Yo siempre pensaba que la vida da muchas vueltas, que uno nunca debe admirarse de su posición ya que el día de mañana se puede invertir todo. Siempre me han partido el alma a las personas que dicen, hay tanta gente de cierto país viene a quitarnos la pega. ¿Dónde queda la humanidad? ¿Dónde está la empatía? ¿Acaso creen que esas personas están aquí porque así lo quieren y su plan maestro es quitarnos el trabajo? Cuando una persona se va de su país es porque simplemente lo necesita, porque en su país natal no se le brindan las condiciones que ellos estimen necesarias, ya sea un venezolano en Chile o ya sea un chileno en Suecia, o como dice la canción, un pobre en cualquier parte del mundo. Sean todos bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado Caos en tu idioma. Mi nombre es Randall Miguel y me encuentro con mi compañero Franco Dibona. ¿Cómo te encuentras hoy, Franco? Bien, gracias. Aquí con harto ánimo y ansia de comenzar con nuestro podcast, Caos en tu idioma, y así que se podría decir que sí, con bastante ánimo y bien motivado. Sí, yo la verdad también me encuentro súper motivado con empezar este programa nuevo. Y por ser el primer episodio tenemos que dar una introducción de quiénes somos y por qué hacemos esto. Bueno, más que nada yo hago este programa para compartir información un poco marginada de los medios convencionales. Información que me interesa transmitir a un público de mi edad, ya que pienso que las personas jóvenes están más abiertas a recibir este tipo de información, no así como los mayores, que a veces se dejan influenciar demasiado por su ideología y colores políticos, y solamente te ven como un loco. Bueno, y tú, Franco, ¿cuáles son los motivos por el cual tú haces este podcast? Bueno, como se dijo anteriormente, mi nombre es Franco Dibona. Soy una persona que le gusta la información y el conocimiento. También considero muchas veces que los temas que aquí hablaremos no son explicados de una manera amigable, por lo que termina siendo poco accesible para aquellas personas que caminan en búsqueda del saber. Y bueno, para hablar un poco más de mí, me baso en la frase de Descartes que dice Pienso y luego existo, por lo que soy un amante del pensamiento crítico, de las buenas conversas y unos buenos cartones. Además, no, tampoco me identifico bajo ningún color político, por lo que considero que el fanatismo solo ciega a las personas y hace que uno no pueda ver claramente la realidad. Sí, adicto a los cartones de Santa Elena. Bueno, hablando un poco más de mí, ¿en qué creo? Bueno, ¿en qué me representa? Igual es bien parecido a lo que dice Franco. La verdad, la respuesta es bien simple. Una vez que el mundo y su información te decepciona a un nivel tan alto, solo queda abrazarte y creer en ti. Yo no me siento representado por derecha ni izquierda, ninguna religión ni ideología. Solo creo en mí, y más o menos por ahí va mi filosofía de vida, en no ponerse en la camiseta por nada y ser tu propia religión, por así decirlo. Es la única y mejor manera, ¿eh? Y bueno, a lo que vinimos. ¿Te gustó la canción del principio, Franco? Sí, la verdad, está bastante buena. Debo decir que nunca la había escuchado, eso sí, pero se logra transmitir el mensaje de lo que tratamos, de lo que estamos buscando. Claro, es buena la canción, a mí me importa más la letra de quien la escribió, la verdad, sí. Bueno, de eso pretendo hablar el día de hoy. Me tomaré la seguridad de tocar un tema quizás sensible. Y quiero dejar más que claro que yo no soy ningún tipo de racista ni nada, nada por el estilo. Yo pienso, solamente yo pienso que cosas como estas afectan más que nada a las víctimas. Son actos que pienso que son horribles porque son gente humana que se ve involucrada en cosas como de gobierno y decisiones políticas. Y una de las cosas que más me arde es que se nos oculte en la cara, pero que a la vez lo podamos ver. Por lo mismo, hoy voy a hablar sobre la inmigración masiva de personas haistianas en Chile. Un tema que yo creo que todos vemos reflejado en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero nunca le hemos preguntado el por qué. Es una cosa que nosotros sabemos porque vemos a la mayoría de esas personas en empleos ilegales, con condiciones muy bajas. Yo igual he visto alta explotación a esas personas de parte de la empresa. Y eso es lo más horrible de todo. Y es inaceptable y abusivo porque este tipo de hecho, lamentablemente, genera lo que tanto quiere el empresario, por así decirlo, que es como una mano de obra barata. Bueno, un empresario convencional no es como... O sea, nosotros con el Frank igual tenemos una idea de un nuevo tipo de empresario que es como romper todos los esquemas que habían antes y ser realmente humano con las personas que trabajen contigo. Pero me refiero más que nada a lo que se conoce como empresario y lo abusivos que son. Y más que nada sobre el tema de los haitianos en Chile es lo que yo vengo a hablar hoy en día. Y más que nada quiero contextualizar un poco este tema. Bueno, partir diciendo que el año 2010 Haití sufre un terremoto donde mueren aproximadamente 200.000 o 300.000 personas. Y luego de este terremoto existe inyección económica hacia el país, pero vuelve a caer en una mala administración. Bueno, más que nada quiero dejar en claro este tema sobre de qué se trata en Chile la inmigración haitiana. Por ejemplo, quiero dejar claro que el último gobierno ha sido Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Y yo pienso que eso no es tan al azar, o sea, históricamente, o sea, últimamente incluso, porque es historia actual. Es historia que estamos viendo antes que salgan los libros, antes que se malinterprete. Entonces, actualidad, la verdad. Lo que pasa es que yo quiero primero decir qué diferencia Bachelet-Piñera. Yo creo que Piñera, claro, todos sabemos que... O sea, ya nadie lo defiende, ¿quién lo quiere? No lo quiere nadie. De indefendible el hombre ya. Claro, por lo mismo, yo voy a decir un par de cosas de que no debería sorprenderles tanto. Porque si piensan que Piñera es un chanta, un estafador, lo que sea, no hay ningún motivo para no pensar lo que yo voy a decir. Entonces, yo creo que Piñera, lo que la diferencia de Bachelet es que yo creo que él es un poco más calculador, por así decirlo, más frío. Yo diría que él falla menos, porque no es tonto, es un villano del mal, así. Es un genio del mal, por así decirlo, pero no es tonto. Es mirarlo en tonto y hacer lo que él quiere que tú hagáis. Porque él no es tonto. Caer en su juego. Sí, por una cuestión así. Y lo que pasa, claro, como decía, la diferencia entre Bachelet y Piñera es que Piñera es más calculador. Y Bachelet como que deja algunos cagos sueltos para que uno pueda engancharse e investigar. Como que deja servir a la mesa para que tú te vengas a buscar cosas y conectar lo hecho. Bueno, para empezar, esto parte del año 2011. Donde el presidente Sebastián Piñera se junta con el presidente de Haití, Michael Martelli. Y desde ahí comienzan todos estos lazos que después se ven reflejados unos años después. Porque, por ejemplo, en el primer gobierno de Piñera, 2010-2014, él comienza esto y mantiene el ingreso de personas haitianas a Chile de una forma regular. Y antes de seguir avanzando, más que nada, pongámonos a pensar un poco. Estimemos de que la población en Chile, aproximadamente un 7%, son de personas extranjeras, de inmigrantes. Lo que pasa es que esto se divide entre peruanos, entre colombianos, entre venezolanos y entre haitianos. Y aquí va la pregunta clave. ¿Por qué Haití? Onda, está bien que en Haití haya una crisis y la gente quiera huir, pero ¿qué tanto sabe un haitiano de Chile? ¿Por qué un haitiano se iría a Chile sin conocer el idioma ni las costumbres? Es como preguntarte a ti, tú, si hay una crisis en Chile, ¿Franco te va a ir a Bélgica? Ni idea, no sé, es raro, es poco lógico, es como raro. Es raro, es raro, pero es probable, pero yo creo que es muy improbable en la masa que pasa todo esto. Porque, por ejemplo, como dije yo, Piñera esto lo regulariza en su gobierno, pero llega a Bachelet y hace ingresar aproximadamente 300.000 haitianos. Entonces, ahí como que ya se escapa de la lógica. No es como el caso de Venezuela, donde claramente hay una inmigración natural, porque existe una crisis en ese país. Y además de eso, ellos dominan el idioma. Y por ese puro hecho, se adaptaron mejor al mercado porque dominan el idioma. En Haití tengo entendido que hablan un francés medio originario, no, como era un francés medio criollo. Sí, un francés medio criollo. Entonces, más que nada, pongámonos en esa posición. Qué tan probable es que un haitiano se venga por voluntad propia a un país donde no conoce nada. Yo pienso que claramente los haitianos fueron engañados, como dijiste tú bien una vez, por el sueño americano. Totalmente. En donde supongo que a ellos se les prometió una vivienda, una estabilidad, un lugar donde llegar. Y llegaron a Chile y se encontraron con condiciones asquerosas. Y en verdad no tienen por qué creerme, tienen que ver las calles, tienen que ver la información. Las personas viven en condiciones horribles y suplican volver a su casa. Si realmente piénsenlo, ni siquiera dominan el idioma. Dominan el cachay, el sí, el no, y cosas muy simples. De verdad es muy poco probable que se venga en masa una cantidad de personas que no conocen nada. Bueno, y más que nada, continuando con el tema de Bachelet Piñera. Claro, yo digo que Piñera al principio mantiene esto normal y no se le va de las manos. No como Bachelet que llega en su segundo gobierno en el 2014-2018. Y como digo, hace ingreso de aproximadamente 300.000 haitianos. Bueno, lo que pasa es que Bachelet en este tipo de operaciones tenía alguna persona involucrada. Por ejemplo, tenemos a Juan Valdés, que es el delegado presidencial para Haití. Y lo más curioso de todos, de todos, lo más curioso de todos, es que cuando se hace el cambio de bando entre Bachelet y Piñera, Piñera solicita a Juan Valdés porque él es de claro interés para sus intenciones. Él es un pilar fundamental para lo que él quiere concretar. También, por ejemplo, tenemos personas como Heraldo Muñoz, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Bachelet, quien ahora fue reemplazado por Teodoro Rivera, que de él vamos a hablar después en otro programa porque también hay mucho que hablar de él. Para largo. Claro, entonces, claro. Y lo que pasa es que, como dijimos, seguramente los haitianos fueron engañados para venir a Chile con cosas que nunca se les cumplieron, con condiciones horribles. Y por ser como dije antes, claro, Bachelet hace ingresos de 300.000 haitianos, de nuevo lo repito. Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando llega Piñera? Y esto es un punto clave porque esto, como dije antes, si ustedes piensan que Piñera es un estafador, lo que sea, esto no debería sorprenderles porque es de esperar. Por ejemplo, ¿qué pasa Piñera en el 2019? Saca algo que se llama la nueva ley migratoria, que curiosamente todas las personas, me incluyo, la aplaudimos, por así decirlo, y la aprobamos. Sí. Y en esta nueva ley migratoria, lo que pasa es que, para los que creen que esto todavía se trata de derecha e izquierda, claramente, si nos vamos a ese lado, Bachelet es una representante de la izquierda y Piñera de la derecha, si nos quedamos con eso. Pero, ¿qué pasa con esta ley? Al final el Piñera le presta ropa a la Bachelet, porque cuando la Bachelet hizo ingresos de estas personas de forma ilegal, rompió varias leyes. Por ejemplo, hay una ley de 1975, que Bachelet rompe porque es una ley migratoria que Piñera ahora renueva, la renueva de la nada. Y lo que pasa es que esta ley de 1975 decía que no pueden venir a vivir personas que no cumplan con su existencia económica, es decir, que no tengan las lucas mínimas para poder vivir acá en Chile, personas con enfermedades graves y personas con antecedentes. Y resulta de que Bachelet en su segundo gobierno rompe todo esto y es ingreso de personas de una forma ilegal. Y, ¿qué pasa con el Piñera? El Piñera en 2019, en esta nueva ley migratoria, por así decirlo, lo regulariza. Regulariza a todas las personas que entraron de manera ilegal. ¿Y eso qué significa? Que la inmigración ilegal realmente no existe. Se convierte en legal porque él valida todo. Y esto lo reitero de que, esto también demuestra de que Piñera claramente ya no tiene ningún lado político, porque en 1975 él está rompiendo una ley de Pinochet, pues, bueno. Entonces, para los que creen que el loco es como un fiel seguidor, admirante, quizá en algún momento lo fue, pero ahora yo creo que ya está más que vendido a organismos internacionales porque, o si no, le prestaría ropa a una contraparte como a la Bachelet, que es como su antítesis en lo que es la política, pero igual tienen fotos abrazándose. Sí, igual son amigos. Sí, pues, peleamos, nos arreglamos. Dicen para ahí. Bueno. Y en relación a esta nueva ley migratoria, igual hay algunas cosas bien curiosas. Por ejemplo, esta nueva ley migratoria va muy acorde a algo que se llama el Tratado de Inmigración de las Naciones Unidas. Y, pucha, nosotros la ONU, las Naciones Unidas, es un organismo que siempre escuchábamos, que siempre nos mencionan, pero realmente no sabemos muy bien la influencia que tiene. Y es cuático porque, por ejemplo, esta organización tiene influencia de hace muchos años. Por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí de 1948, ya está influenciando algunos actos. Entonces, no tiene que parecernos tan sorprendente de que hoy en día tengan más fuerza de la que desconocemos. Porque, por así decirlo, este organismo que es la ONU, como dije antes, tiene algo que se llama el Tratado Migratorio. Y resulta que esta ley chilena, ley chilena, no internacional, ley chilena, es acorde a ese tratado. Pero, es que tiene parte hasta textuales. Tú puedes descargarte... Mira, yo recomiendo el ejercicio. Descárguense la ley de 1975, donde Piñera la limpia para la bachelet, esa ley que hizo Pinochet. Después, descárguense la ley que hizo Piñera en el 2019 y descárguense el pacto migratorio de la ONU. Tiene partes textuales, bueno. Tiene partes textuales. Dicen algunas partes hasta lo mismo. Entonces, más que nada por eso. Y ahí nos conecta de nuevo con bachelet. Porque, por así decirlo, claro, está el pacto de la ONU. Y la bachelet, hoy en día, no sé a cuánto estamos, estoy en cuarentena, no mido los días, no mido nada. Bueno, hasta hoy en día, resulta que bachelet mantiene un cargo en la ONU. El mismo organismo que prácticamente redactó la ley de Piñera. Y creo que es un puesto que todos vemos, de repente, sale hasta en la tele, ahí, llorando, no le creo nada. Está cagada de miedo, hermano. Está cagada de miedo, la verdad. No, está cagada de miedo. Y mantiene un puesto como alta comisionada en derechos humanos. Una persona que, por así decirlo, permitió la inmigración ilegal, es alta comisionada en derechos humanos para que se den cuenta de lo falso que esto es. Cómo todo es solamente un nombre bonito. Entonces, como digo, ahí es cuando todo se conecta un poco. Cuando Piñera hace una ley acorde a un organismo internacional y la anterior presidenta de Chile es parte de ese organismo, yo creo que tenemos que sospechar. Como he dicho por cuarta vez, si sabemos que Piñera es un estafador o un ladrón, que no nos sorprenda esto. No sé, tampoco es como para morirse, es súper creíble de todos modos y toda la información está para buscarla y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué opinas tú, Franco? Yo ahora más que nada quería dar mi introducción porque lo que yo pretendo con el Franco es comenzar un camino de ruta. Desde el primer capítulo nosotros vamos a ir abriendo nueva información y esto más que nada es para abrir un par de puertas y ventanas. ¿Qué opinas tú, Franco? Bien interesante el tema, nada que decir. La verdad, es un tema igual, como decís tú, poco común. O sea, que siempre está, pero nunca se habla porque a uno le pasa. Yo creo que a todo chileno cuando uno va al centro es común ver distintos tipos de inmigrantes, ya sean peruanos, ya sean haitianos, ya sean venezolanos. Entonces, muchas veces lo único que se hace por parte de la ciudadanía es criticar, apuntar con el dedo hacia aquel que, bueno, en este caso no tiene las condiciones básicas. No todos, obviamente, deben haber algunos que les ha ido bien, pero la gran mayoría la ha pasado mal y es, por decirlo así, inhumano cederle estas condiciones de vida prometiéndole, como decía mi compañero Randall aquí, el sueño americano, que aquí iban a estar bien, que aquí iban a tener trabajo, iban a tener negocios, pero se encontraron que efectivamente en Chile no había ni para los chilenos. Claro. Entonces, ahí hay un problema bastante grande en eso. Eso es lo que pasa también porque tú cuando te presentáis como una persona, yo creo que igual me va a llevar su hate o de todas formas por hablar de esto, pero es que eso es lo que pasa tú cuando tú que hay un tema como esto, directamente haría un xenófobo o un racista, pero sin discutir así como solamente habláis de esto, lo haría así. Y también, por ejemplo, a lo que iba antes con que Juan Piñera ya no es como de extrema derecha y todo eso, el ejemplo de eso yo creo que es Kass hoy en día, más que nada, porque yo creo que Piñera ya está cagado de miedo también, igual que la chilenos, como que si tú querís poner a alguien de extrema derecha, tenés que compararlo con sus simpatizantes, que serían Bolsonaro, Trump y José Antonio Gás, que prácticamente están en la misma línea de patriotismo. Esa es la ola, entonces hay que saber ubicar las piezas y más que nada saber andar a apuntar. Otra anotación que yo hice mientras tú estás hablando, que yo considero que es importante y es relevante mencionarlo, es el tema de las decisiones políticas que se toman. Por ejemplo, tuvo lácteos la ley migratoria y obviamente todos la conocimos porque me imagino que cuando salió en la tele, la mayoría de las personas lo vio, o los medios de comunicación. Pero voy al tema de que la importancia que tienen los políticos y la importancia que tienen ciertas decisiones que ellos toman, y es increíble como eso repercute de manera increíble ya sea en nuestras vidas o en vidas de otras personas. Más que nada, hay que tener ojo, hay que tener precaución, hay que buscar, hay que investigar acerca de realmente lo que pasa en la política, porque lamentablemente no podemos alejarnos de ella, y ahí tenemos cosas como lo que dijiste tú, de que la ley prácticamente está copiada y pegada, es un copy-paste dentro de la ley migratoria. Es simpático y da a reflexionar acerca del tema, acerca de la importancia de las decisiones políticas, obviamente. Claro, claro, porque igual hoy en día, por así decirlo, si nos seguimos apoyando en temas como las decisiones políticas, pasan, es que esto es lo que yo, por eso esto me encabrona, la verdad, y tengo la valentía de hablarlo, porque pueden decir lo que quieran, pero para mí es inhumano el tanto que se les da a los haitianos en Chile, entonces más que nada por eso hablo, y también pasa por lo mismo, por decisiones políticas, por intereses, si al final Michael Jackson lo dijo, no le importamos, así, vamos por ahí, no sé, ahora dije Michael Jackson, no, el pedófilo, no, fue una barranda. No, entonces yo con esto iría cerrando mi tema, ¿alguna pregunta, algo que agregar, Franco? No, la verdad es que por lo general se entendió bastante claro, tenía anotaciones, anotaciones como puntuales que hacer, pero aparte de eso, no, todo bien claro, considero yo, y obviamente incitamos a todos aquellos que quieran saber un poco más del tema, nosotros solamente damos unas pinceladas de lo que es este tema, yo creo que va a haber un millón de textos informativos acerca de esto, así que también invitamos a las personas que si les parece interesante el tema, busquen, necesitan información. Yo también invito mucho a que, pucha, que si piensan que lo que yo digo es muy descabellado o es poco creíble, yo invito a quien sea a que me comparta una teoría distinta, quizá para rebatir, porque yo tampoco tengo miedo de equivocarme y para mí sería genial que una persona llegue y me diga, oye, ¿sabes que tú estás equivocado por esto, por esto? Si más que nada, una de las cosas que a mí me importan para hacer esto es abrir opinión al debate, entonces como digo, si alguien tiene una teoría distinta, si alguien sabe cómo decir que estoy equivocado de todos los ángulos, por favor que no lo hagas saber. Y bueno, con esto yo creo que vamos a la pausa. Sí, yo creo que estamos a tiempo, una buena pausa. Claro, después volvemos con Franco y su tema. ¿Cuál es tu tema, Vini, Franco? Mi tema hoy día viene a ser parte de lo que es, lo que ha sido y lo que se mantiene siendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, bastante interesante. Bien, interesante porque está actual, está caliente, está hoy en día, así que volvemos en un segundo.